Un día como hoy. Amigos de línea con Iris Bayuelos. Un día como hoy, 6 de abril, pero de 1965, nace Black Francis en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Black Francis fue un cantante, compositor y guitarrista conocido por ser el líder de la banda de rock alternativo Pixies, en la que actuaba con el nombre artístico de Black Francis. Tras la ruptura de la banda en 1993, se embarcó en una carrera en solitario con el nombre artístico de Frank Black. Así que, Black Francis, muchas felicidades. Happy Birthday para él. Regreso con ustedes, amigos de En Línea con Iris Bayuelos.